Serán 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V las que ingresarán a Guatemala. Sin embargo, aún no se tiene una fecha establecida para que lleguen, informó la portavoz del Ministerio de Salud. Sin embargo, extraoficialmente se ha dado a conocer que las vacunas ingresarán esta semana y la fecha límite es el domingo. El avión con las vacunas salió de Rusia el pasado lunes. Guatemala ya desembolsó el 50% del total de las 16 millones de dosis. La vacuna se puede almacenar entre 2 a 8 grados centígrados y tiene un 97.6% de eficacia, según la página oficial de Sputnik. El pasado 25 de febrero, Guatemala se convirtió en el país número 37 en aprobar el uso de emergencia de esta vacuna. Con la llegada de estas 100.000 dosis, autoridades del Ministerio de Salud buscarán iniciar con la fase 2 de vacunación.